No me olvidé de esa noche que conquisté No me olvidé de lo que vamos a hacer Quédate aquí y me voy a enseñar Lo oculto es muy como bachata Tú serás único como una estrella Me pude a bajar Llévame hasta la luna Y te conspire Un deseo Porque yo no, no necesito No, no ves Ya te tengo Y allí ya sé todo